¡Ecuavisa presenta con el auspicio de... ¡Con Claro! ¡Contrata tu plan y disfruta del fútbol en todos lados, sin consumir tus megas! Saludos cordiales amigos televidentes, sean todos bienvenidos. Una nueva semana de labores que la arrancamos con la buena vibra, el positivismo y esas ganas que le ponemos cada medianoche a nuestro programa. Sean todos bienvenidos a Estadio TV por la señal de Equavisa. Nuestro saludo que extendemos a toda la gente ecuatoriana que nos ve a través de la señal de Equavisa Internacional y por supuesto los que nos acompañan en nuestra página web www.estadio.es y las redes sociales activadas en Twitter, en Facebook y en Instagram. Twitter, arroba Estadio EC, Facebook, Estadio, Instagram, arroba Estadio EC y el canal de YouTube de Equavisa en el que usted también tiene buena información deportiva con Estadio TV. Gracias a todos, de verdad, por ser parte de nuestro programa. Arranco con la presentación de mis compañeros y adelantando ya los temas que vamos a conversar esta noche. Primero, Gaby Alcíbar. Gaby, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos Víctor. Buenas noches acá a nuestros compañeros. Bienvenidos todos a Estadio TV. Una semana más y un día donde tenemos muchísimo para conversar. Un programa que no se lo pueden perder. Así que aquí se van a quedar con nosotros unos 40 minutos más. Porque tenemos clásico del astillero, todo el análisis. Vamos a estar conversando de las jugadas. Si efectivamente la adversidad no fue aprovechada o no pudo superar la Barcelona, fue aprovechada por Emelec. Bueno, habrá muchísimo para debatir el día de hoy. Y creo que nos va a faltar tiempo, productora. Sí, va a estar difícil. Así que vámonos de inmediato con el saludo de don Alfred y yo. Don Alfred, buenas noches. Carlos Víctor, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos con todos a Estadio TV. Un gusto enorme acompañarlos. Una semana más habrá Copa Libertadores, Champions League, Copa Ecuador, semana intensa. Como les gusta, ¿no? Así que vamos también a analizar el tema de cada pie de producción. ¿Qué tanto influyó la expulsión de Frascarelli en el resultado de 3 a 0 a favor de Emelec? Cada cual dará su opinión, obviamente. Correcto, qué elegancia, don Alfred. Tiene un corte italiano hoy, a tipo de esos de Corleone. Es el que usa Simeone. Sí, tipo Corleone. Ah, Simeone, pero dije Corleone, Simeone. Bueno, Flaco Luis Martín, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué ofreces para hoy, Flaco? ¿A ti qué te gusta irte hasta el fondo siempre? Vaya y buenas noches, buenas noches a todos nuestros queridos amigos televidentes. Bueno, ya hay nuevo presidente en Barcelona Sporting Club. Carlos Alejandro Alfaro Mareno ganó la elección el día sábado. Y vamos también a analizar un poquito acerca de este tema que ya le da una nueva directiva al equipo torero para los próximos años. Y tu encuesta, la del viernes. Pero eso es Twitter. Eso es Twitter. Y aparte de eso, ¿quién lo daba a ganador? ¿Quién lo daba a ganador al otro listo? El Flaco hizo una encuesta. Pero, ¿sabes qué? Yo pensaba que me iban a dar palo por lo otro, pero ahora es lo de la encuesta. No, 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 tranquilo. No, pero Martín Diego hace como tres meses ganaba el Faro Moreno. Tú no estabas arrasado. Pero eso fue una encuesta al viernes y fue todo al revés. No, a ver, es que lo que pasa es que esto no lo hablamos al aire, pero yo hice una encuesta. Desde después, en el segundo bloque, cuando toque ese tema. Antes permíteme saludar con la leyenda viviente Ney Raúl Aturbina Avilés. Ayer cuando ingresó al Monumental, prácticamente hizo la ola el estadio entero cuando se enteró que la leyenda viviente ingresaba y 60 mil hinchas hicieron la ola porque se corrió la voz. La leyenda viviente está en el estadio, la leyenda viviente está en el estadio, pero también está aquí en la pantalla de Cuevisa. Gracias por sus palabras. Como siempre, Alper, me arroja el pelo. Muy elegante, Alper. Gracias. Obviamente, Gaby también, Carlos Víctor, el flaco. Vamos a hablar sobre lo que dejó la fecha 28 y la tabla de posiciones. El clásico, el astillero, Liga de X, te empató con el delfín. Ahora, últimamente, el América ganó al Mucho Runa, al equipo de Alfred. A fuerza amarilla. Negro a Zabache. Por una presentación. Y hoy el técnico ganó, dice América. Muy bien. Ese es el tono, negro a Zabache. Usted sabe. Con extra brillo. Buen tinte, dice, con extra brillo. ¿Qué tiene? ¿Estás pintando a Galo? No. Gaby, Gaby, está pero tentada. Te ha pintado el pelo, hermano. Sí, se le llama. Están las canas ahí, ¿no es? Canas, sí hay canas, ¿no? No, todos tenemos canas acá. Claro. Cuando juega Isuda se chorrea. Se va despintando. Vamos al clásico. Contundente victoria del MLE. Fútbol simple, práctico, inteligente. Aprovechando todas las circunstancias que el partido le puso sobre la mesa, el MLE las aprovechó y le sacó ventaja para devorárselo a Barcelona. Ganarle por 3 a 0. Pudo meterle más goles. Si es que la parte ofensiva de MLE hubiese estado un poco más fina, pero creó y aprovechó todo lo que el partido le ofreció. Un partido que tiene un antes y un después. Antes de la expulsión de Frascarelli, que eran pocos minutos, pero con llegadas amarillas. Todo cambia después de la expulsión de Frascarelli, con un MLE que creció y con un Barcelona que perdió por completo el rumbo. Así es, definitivamente la expulsión de Frascarelli, correctamente expulsado con ese tremendo orcaso que le dio a Daniel Angulo, condicionó el juego, sí, de Barcelona, pero un entrenador, y lo hablábamos en estadio de la semana pasada, que es lo que tienen los clásicos, lo remarcó mucho el flaco, imponderables que se dan en la cancha, que la expulsión, que pueden ocurrir cosas que muchas veces están fuera de lo futbolístico. Y te rompen el favoritismo. Que te rompen el favoritismo y te pueden cambiar las cosas del partido. Lo hemos visto clásico a clásico, muy comúnmente que se da de esta manera. Entonces, los entrenadores creo que tienen que tener la capacidad para sobreponerse y entender que pueden darse estos accidentes, estas situaciones. Una expulsión es un tema que puede ocurrir mucho en el campo de juego, es muy común y es algo que tiene que estar entre tus planes. Me parece que ahí sí, Leonardo Ramos no supo superar este mal momento, no supo encarar un partido con 10 jugadores, porque con su salida de buscar rápido el empate, terminó desprotegiendo mucho atrás. Y Emelec, que supo controlar, Rescalvo hizo muy bien el planteamiento, y aquí termino, en el medio campo ganó. Ganó en el medio campo y desde ahí aprovechó, en las pocas que tuvo, muchas efectivas. A criterio de Gabriela, no le encontró el técnico Ramos la vuelta al partido. Le pregunto a Alfredo, ¿qué pesó más? Ese no encontrar la vuelta del técnico al partido, por lo que en ese rato le tenía entre manos un jugador expulsado, cambio de arquero, sacrificar a un delantero y encima recibir un gol. O el error de Frascarelli, ¿qué pesó más? No, yo apunto el bajo nivel de jugadores de Barcelona. Acá hacíamos la previa, el día, el jueves, indicábamos los manos a manos, y resulta que, a ver, ¿quién fue más eficiente ayer? Alves o Angulo. Angulo, ¿verdad? Agulo, claro. ¿Quién estuvo mejor, Arroyo o Márquez? Arroyo, ¿verdad? Arroyo, Godoy. ¿Quién estuvo mejor, Leguizamón o Vega, que en las defensas de Barcelona? Arroyo, Godoy mejores que Pérez Márquez. Correcto. O sea, los niveles individuales estuvieron más altos. Entonces acá resulta que, como tú bien dijiste, ¿no? El arranque, sí, cinco minutos, muchas llegadas. Bueno, pues ¿y qué hiciste en cinco minutos con muchas llegadas? No supiste aprovechar. Alves se acabeció la mano, Alves. Y la primera llegada de Melet, Leguizamón para Rojas. Rojas magistralmente, como cucharita, se la pone Angulo y llega pues el error de Frascarelli. Yo el cambio de Caicedo también lo hubiera hecho, ¿ah? Porque a mí siempre he pensado, ¿no? Márquez Pérez, Díaz, detrás de Martínez Alves. Claro, no funcionó, no estuvieron ellos finos ayer. Nosotros también hay mucha ansiedad, estaban como que bravos, hay todos, hay Díaz y Alves, se quejaban de todos, ¿ah? Se nos notaba que psicológicamente no estaban bien enfocados dentro del partido. Porque hemos visto muchos casos que con un hombre menos hay equipos que ganan hasta que juegan mejor. Sin embargo, ayer, un desastre a Barcelona. Los comentaristas somos generales después de la guerra. Dice Alfred que él se hubiera cambiado a Marcos Caicedo. ¿Tú lo hubieras cambiado a Marcos Caicedo? Bueno, yo en eso salvo un poquito al técnico Ramos. No porque sea Ramos en realidad, sino porque justo cuando pasó lo que pasó, cada uno hace su propio ejercicio mental en ese rato. Y yo veía en mi cabeza nada más cuatro jugadores que podían salir para que entre, en este caso, el arquero. O sea, o era Martínez, o era Caicedo, o era Díaz, o era Alves. Porque no ibas a mover nada de mitad de cancha para atrás. La lógica imponía no hacerlo, ¿no? Díaz y Alves, por ser las esfinges que son, iba a ser muy difícil que los cambiaran, ¿no? Intocables. El asunto quedaba entre Martínez y Marcos Caicedo. Y ahí, cualquiera de las dos elecciones en ese momento podía ser lógica. Lo que pasa es que ya después, con el resultado puesto, es fácil decir, ¿sabes qué? Se equivocó porque sacó a Caicedo y no sacó a Martínez. A lo mejor si pasaba al revés y el resultado era el mismo, estaríamos diciendo lo mismo. ¿Por qué sacó a Martínez y no lo dejó en el campo? O sea, perdón, ¿por qué sacó a Caicedo y no lo dejó en el campo a Martínez? O sea, estaríamos diciendo, todo va de acuerdo al resultado. Yo creo que en ese momento era complicado tomar la decisión. Pero seamos justos, nos estamos enfocando en todos los errores de Barcelona, que Ramos, que Merajara y todo. ¿Y el mérito de Mene? Yo estoy escuchando de pronto la expulsión. Usted preguntó eso. No, no, yo pregunto eso. Va a ser lo que pregunta. Claro, pero obviamente se le quita mérito a un MLE que creo que sí. No, no le estamos quitando mérito. No, son hechos puntuales que se dieron. Bueno, pero es un hecho puntual que le quita de pronto un poco de protagonismo a Barcelona. Porque antes de la expulsión, Barcelona había creado sus opciones. Raúl, yo he visto equipos que a los que se les han puesto en bandeja a las circunstancias de un partido no las ha aprovechado. MLE las aprovechó. MLE golpeó, MLE por momentos tuvo el balón y los últimos 30 minutos, como usted lo dice en el segundo tiempo, MLE pudo hacerle una boleta de 3, 4 goles más. No estuvieron finos a la hora de definir. Le dio campo y pelota, replegó y luego... Entonces vino la desesperación de Barcelona. Un hombre, un hombre en un clásico de las tiros es mucha ventaja. ¿Te acuerdas Raúl que en viernes por la noche en el programa aquí, Gaby, Alfred no estaba, Gaby y Raúl Flaco, hablábamos de que iba a ser clave algo que nosotros por la experiencia decíamos, se podría dar. Verlo a Rojas detrás de Márquez Pérez que siempre está teniendo antes y Rojas se paró ahí. El partido de Rojas fue muy bueno. Ya no es Rojas Fútbol Club. Comenzó a tocar con los compañeros, tenía la pelota, uno toque y la daba. Cuando podía encarar, encaraba. ¿A tu criterio ese es el puesto de Rojas? Yo creo que el puesto de Rojas es de él mientras menos juegue para él. O sea, lo vi que metió un par de pases. Miraba para un lado y le metió un callejón a cabezas, después le metió otro callejón al Chiqui Guerrero. Juega más en conjunto. Él tiene que jugarse que esto no es PlayStation. Pero en el centro, pues no por las bandas, detrás del culo. Si lo pones en el centro, en las bandas donde tú lo ubiques, y él juega con esa pasmosidad, con esa tranquilidad, metiendo esos callejones, él va a tener un techo muy alto como jugador. Pero cuando usted lo coge y lo pone en la izquierda o lo pone en la derecha, a jugarse el mano a mano con el marcador se pierde. Le diste libertad y como lo dijo Carlos Víctor, jugaste atrás de los dos. Nada más. Comodísimo. Comodísimo. Yo creo que desde la previa de nombre a nombre, Barcelona era superior y también por lo que viene haciendo. Yo creo que si no pasaba lo de Frascarelli, podía ser otro el cantar. Porque Barcelona venía atacando, venía llegando muchísimo al arco rival. Y Embelec, con esta situación que se da y marcando un gol, por supuesto que se envalentonan y se las creen, porque eso es lo que sí se ha venido trabajando y Rescalvo lo ha mencionado, justamente tratar de agarrar mucha confianza en los últimos partidos. Ahora sí, agarran esa confianza y ¿qué es lo que hacen? Juegan inteligente. Controlan con líneas mucho más cerca, porque tenían líneas mucho más cercanas que las que tenían Barcelona. ¿Qué pasaba con Barcelona? Quedaba la defensa o el medio, que son muy separados. Barcelona tuvo que también atacar, porque si estás en desventa a los siete minutos, tienes que arriesgar. Por supuesto, era lo que tenían que hacer. Pero en ese ataque, Embelec supo controlar, controlar espacios, proteger espacios, ganar pelotas divididas y luego esperar el momento de golpear. Y lo que se hablaba, que jugadores con experiencia, entró Pedro Quiñones bien y entró Matamoros, que metió un pase magistral en medio de Aymar y el otro central. Se la mete ahí y la para Rojas. ¿Y con qué frialdad definió? Ese hecho puntual le cambió el curso al partido y Embelec le sacó el máximo provecho. Esa superioridad y autoridad que mostró Embelec, la impuso. La gente está acá, la gente es muy radical acá. Último partido frazcarelli, saca dos frazcarelli, Barcelona, Ramos, no tiene plan B, Ramos. Súper exagerada la gente. Contra el fin, Ramos demostró que tenía dos planes. Primer tiempo jugó todo carreres centrales. Segundo tiempo por las bandas, le clavaron cuatro goles. Sí tiene dos planes, Ramos. Ah, no, que no tiene, no sale gente acá. Te lo juro, me sorprende, son muy, pero muy radicales. Fue un resbalón lo de Barcelona, el resbalón. No cayó, fue un accidente. Barcelona este domingo levanta la cabeza, la lleva tiempo peleándola. No recuerdo, Alfred, Gaby, Luis Martín y Raúl, a quién fue que leí, pero lo leí en Twitter. Esta noche en el día de la semana. Dice, si ese error de frazcarelli lo convertía tapando en Guayaquil City, no pasaba nada. ¿Pero qué quieres que le diga algo? Creo que Alfred dijo algo importante. La semana pasada, un ídolo Ramos, el mejor Barcelona. Yo creo que es un resbalón, un problema. Resbaló, no hay resbalón. Si le pasaba, me lo es lo mismo. Y estoy con Alfred que Ramos ha demostrado tener plan B. Porque justamente cada vez que ha tenido que hacer variantes muy radicales, le da un resultado. Yo en eso también estuve escuchando algo que dice, no, no, plan B. Fue un partido distinto. Emelie hizo un gran partido, Emelie hizo un gran partido y le ganó un equipo muy bueno. En el momento en que cayó esa situación del penal a los siete minutos con expulsión. Fue determinante. Ya juegas otro universo, es un universo paralelo ya el que tienes ahí. Bueno, me voy a saludar a la gente de Claro y a recordar que con Claro es más fácil cambiar tu celular. Con un gran bono de regalo de 90 dólares podrás comprar el smartphone que quieras entre varios modelos. Y lo mejor, en tus planes desde 30, todos vienen con 10 gigas para navegar sin parar. Ingresa ya a claro.com.es y contrátalo ya. Claro, claro, cambia tu celular, ahora es más fácil con Claro. Muy bien, y ahora sí han venido olorositos mis compañeros, olorositos, pero bien, ¿por qué? A eso sí. Porque ahora usan Rexona, Rexona Aerosol es superior, deja una sensación fresca y seca al instante. Su tecnología no daña la capa de ozono, tiene mayor contenido que un rolón, ojo, y lo mejor, a un precio increíble. Cámbiate a Rexona Clinical Aerosol por solo 3 dólares con 99 centavos. Rexona, no te abandona, este es el Rexona Clinical Men. Esto les ayudó a todos a caer en el estadio con el calor. Uy, 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 vea, vea cómo se ponía el flaco. Había que usar Rexona, efectivamente. También a ti te ayudó. No, pero este es Men. Ya, pero igual, pescado. Ayer te metí al estadio. Aléjalo del cabello. De fijador, tú miras, es sudorante, es sudorante, de fijador. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Estadio TV. Bueno, se viene un buen tema para conversar. Barcelona ya tiene el nuevo presidente, pero antes el doctor Alfred Joe se dirige a todos sus pacientes. Por supuesto que sí, como siempre. Muy bien acompañado con mi gel analgésico Garden, que me ayuda en las buenas y en las malas cuando es necesario, cuando se me da la mano con el ejercicio. Y de esta forma te puedes liberar para siempre de la rigidez, el dolor, de la inflamación muscular con gel Garden, con su fórmula especializada que alivia a esguinces, golpes y torceduras. Ya lo saben, escucharon bien, gel analgésico antiinflamatorio Garden. Tiene dos presentaciones, la normal tapita blanca, la fuerte tapita roja, disponibles en las principales cadenas y centros naturistas del país. ¿Te hizo falta, Gabriel, este fin de semana con todo lo que hiciste? No, ¿sabes qué? La verdad es que tengo un dolor de coxis. Ah, ¿ya? No, es verdad, estoy hablando en serio. Pero si te hagas ejercicio. No, te voy a empezar a usar Garden porque me va a aliviar. Y por el buen ejercicio, ejercicio con shots era, ¿no? No, las sillas, que uno a veces se sienta mal, se ha estado mal y las sillas del escritorio, de la oficina. ¿Y cómo vas a hacer entonces? Sí, flaco, no me crees. ¿Y eso? ¿Y tú lo aplicaste o no? ¿Y qué eso? No, tengo que aplicarme. No, no, es la mala postura, la mala postura en las sillas de trabajo, de estar mucho tiempo en la computadora. Maneja mucho tu trabajo. Esta silla de acá también, bueno, manejo mucho. El piso del mortal del piojo. El Garden, el Garden. ¿Cómo te gusta? Muy bien. Se cumplieron las elecciones en Barcelona el sábado, un proceso eleccionario tranquilo, muy democrático, donde la lista que perdió aceptó noblemente su derrota y donde la lista que ganó, pues bueno, proclamó su victoria como tenía que ser. Barcelona tiene un nuevo presidente que se llama Carlos Alejandro Alfaro Moreno, quien tomará las riendas del club durante los próximos cuatro años. Hoy la situación indica que este actual directorio que preside José Francisco Ceballos se mantendrá en funciones hasta ocho días después en que concluya la participación de Barcelona en el torneo. Si llega a la final, pues bueno, después de que concluya la final. Si es eliminado antes, ocho días después de esa eliminación. Pero el tema es que las elecciones se cumplieron tal cual en medio, Gabriela, de gran expectativa. Así es. Hubo un ausentismo de 36%, más o menos, de ausentismo de los socios que no acudieron a votar. Sin embargo, hay que destacar que se realizó una jornada en calma. Creo que todos salieron bastante satisfechos de lo que se vivió ese día. Y bueno, creo que también la buena relación que más o menos se mantuvo igual entre ambas listas. Eso es importante porque el mismo Carlos Alejandro Alfaro había mencionado que pese a que tienen que tomar ya el mando luego de ocho días que termine la participación de Barcelona en el campeonato, desde hoy iban a solicitar informes administrativos y algunos temas más como para empezar a trabajar. Y eso es importante, que haya buena relación entre ambos mandatos porque así la transición se hace de mejor manera. Y termina ganando el club. Bueno, y vemos las elecciones como están. Vemos que ahí se abrazaban todos. Las dos listas tenían ellos, según sus encuestas, ventaja. Bueno, pues la verdad siempre está en la urna. La verdad está en el voto. La verdad está en el momento mismo en que va el socio que te pueda haber dado un abrazo y te dijo voto por ti y a la hora de la hora no votó por ti. Claro, porque hay una diferencia de 500 votos. Y sabes que eso me recuerda a lo del inicio del programa. Lo que dice Carlos Víctor es parte de la clave. ¿Sabes que el Twitter no valió? El Twitter tuyo no valió. No, es que el Twitter nunca vale. El Twitter nunca vale. Yo los contaba aquí fuera de micrófono y esto recién lo vamos a decir al aire. Cuando recién empezó la campaña, cuando recién empezó la campaña hicimos la encuesta. Pero en el Twitter puede votar quien sea, hasta los que no son hinchas de Barcelona. Y esa encuesta dejó en esa ocasión una victoria aplastante de Alfaro sobre Ceballos de creo que 60-20. Hago la misma encuesta al término de la campaña y resulta al revés exactamente, a favor de Ceballos 60 y 20 para Alfaro. Y eso es simple y llanamente algo muy relativo. Esta es la verdad. Esta es la verdad de la milanesa, lo que terminó pasando ya en la urna, como dice Carlos Víctor. Y es de todas maneras bastante marcada la diferencia. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, ver? Hay un 20% de diferencia. ¿Qué pensarían a lo mejor ver, obviamente para muchos, la labor de Ceballos era como para que siga en el club, no? Y viene Alfaro y le saca un 60. Mucha gente le dispara a Ceballos, Carlos Víctor. A mí me parece, yo por lo menos ahora ya se puede decir, a mí me parece que la campaña de Ceballos no fue mala. O sea, su administración hizo muchas cosas positivas en favor de Barcelona. Pero en el camino se fue gestando mucha gente en contra y bueno, terminó lo que terminó. Mira, toda directiva sale con cosas buenas y cosas malas, pro y contra. En la balanza va lo que hiciste bien y va lo que hiciste mal. No existe directiva perfecta. Yo sí percibí, después de que los socios razonaron por qué voté, por qué no, que a Ceballos le pasan factura por haber sido gobernador, por haber Barcelona ha sido eliminado un escritorio en Copa Libertadores de América y por otras situaciones de carácter legal. Eso la gente no se las perdona. Y yo sumo, Carlos Víctor, por lo menos en eso, yo sumo un ítem más. Yo no sé si aquí lo dijimos al aire. A mí me marcó la última asamblea cuando un informe presidencial no te lo aprueban. Porque el informe financiero normalmente no lo aprueban nunca. Pero que un informe presidencial, que sea la historia nada más de lo que ha pasado en un año, no te lo acepten. Dentro del grupo de socios había mucha gente que le disparaba a Ceballos de a gratis. O sea, que no lo querían. Mucho de eso tiene que ver también con Juan Alfredo Cuentas. A Cuentas había mucha gente que lo discutía y lo cuestionaba. O sea, hay muchas cosas en el camino que lo fueron también golpeando a Ceballos. Y en el camino aparece el efinge, que es Alfaro. Oiga, mi estribado Alfredo. No deja hablar acá Luis Martín, porque quiere que demos el paso a Alfaro Moreno y es el productor. No, 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 ante eso va su opinión primero. A mí me parece que es peculiar esta elección, porque si se dan cuenta, Alfaro Moreno y Cacías Álvarez fueron parte de lo mejor de la actual administración. Entonces, de compañeros pasaron a ser rivales y los rivales terminan ganando. Porque obviamente a Ceballos le recriminan lo que acabas de mencionar, lo negativo. Pero resulta que ellos fueron parte de lo bueno. Entonces, obviamente, pues iban a ganar. O sea, bastante peculiar. Yo sinceramente pensaba que merecía Ceballos seguir al mando, terminar su gestión, tener un periodo más. ¿Estabas convencido de eso? Sí, sí, sí. Pero Álvarez Sola no lo peleaba. ¿En qué aspecto se desgasta la imagen de Ceballos, por ejemplo? O la gestión de Ceballos. El tema del gobernador no creo que tanto, porque más bien el tema de la prefectura. Porque siendo gobernador, eso obtuvo lo de Copa Libertadores. Más bien sus pretensiones de aspirar a la prefectura y él haber dicho... O sea, la palabra política. Claro, cuando él mencionó que así es que si ganó la elección, ya adelantamos elecciones. Ahí eso estuvo totalmente desubicado. Fue un grave error de su parte. Correcto. Bueno, yo creo... Habló el actual presidente ya electo, Carlos Alfaro Moreto. Beto, sensaciones. Contento, feliz. Mensaje para la afición. Muy bien, gracias. Gracias a los socios. Gracias a los hinchas por esta confianza, por esta credibilidad. Está en juego el cariño. Así que dentro de cuatro años queremos que nos sigan llamando Beto o Alfarito. Y vamos a luchar mucho para hacer un gran trabajo. La realidad es que hoy estamos en veredas opuestas de manera de pensamiento en cuanto al club. Se han hecho muchas cosas buenas, otras no tanto. Y la realidad es que queremos apuntar a mejorar las cosas que hay que mejorar. La institución, sobre todo creo que el tema financiero hay que hacer un gran plan, que es el que tenemos diseñado. Y queremos... Este club tiene que volver a recuperar esa imagen a nivel internacional, donde seleccionados argentinos queríamos venir a jugar. Y nos moríamos por venir a jugar a Barcelona. Y esa imagen internacional es que se recupera con grandeza. En cuanto nos toque o nos permita a esta administración hacer una transición y poder empezar a trabajar, ganar tiempo al tiempo como hicimos en el 2015. Yo quiero ver rápidamente cómo trabaja el profe, ver cómo están los muchachos, los jugadores, comenzar a diseñar todo el año 2020. Mientras, seguimos luchando por el campeonato. Barcelona tiene que luchar por el campeonato, que es lo más importante este año. Creo que hubo mucho apuro en renovar cierta gente. La última semana se contrató personal, se renovaron jugadores. Incluso hasta alguno de estos jugadores escribió algo, tomó posturas, en lo cual nos sorprende. Pero la realidad es que para nosotros, ante todo, está Barcelona. Ante todo. Y siempre haremos lo mejor para el club. Estamos tranquilos, como hemos estado toda la campaña, pero la realidad es que hay una gran responsabilidad en nuestros hombros. Y este barco, sobre todo en un área que ha sido un punto muy flaco, la financiera, ese va a ser nuestro primer gran campeonato, gran torneo para luchar y ganar. Y la realidad es que queremos ganarlo y queremos que esa gente nos siga teniendo el mismo cariño y el mismo respeto dentro de cuatro años. Bueno, ahí estaba transpirando todavía porque recién conocía los resultados el actual presidente del Barcelona, Carlos Alfaro Moreno. Usted, don Carlos Alfaro Moreno, flamante presidente del Barcelona, tiene que rodearse de gente buena, de gente eficiente y de gente que llegue a hacer las cosas bien por el club que usted va a presidir. A partir de ahora, arme su gabinete, buenas comisiones, pero reiteramos, con gente buena y eficiente. Que de entrada tenga aceptación de la comunidad amarilla, no el rechazo. Tiene todo el tiempo, Carlos Alfaro, para elaborar precisamente su organigrama de comisiones y echar a rodar este equipo, que es el gran desafío, presidirlo a Barcelona con todos los problemas que ya conocemos, actualmente tiene el equipo amarillo. Según manifestó Carlos Alejandro en campaña, esos 20 y pico que aparecen en la foto se van a reducir. Yo no guardé la foto. Cuando vino aquí a la entrevista de Povice le dije, yo voy a guardar la foto donde aparecen todos celebrando la victoria, porque quiero ver cuántos de esos terminan cuatro años después. Pero no va a ser elección de ellos si se van o se quedan. Esto es una reducción que anunció se va a hacer, porque no quieren que sea... Bueno, hay que hablar de la Copa Ecuador. ¿Dónde vas a ver la Copa Ecuador? Yo la voy a ver en TV Cable, porque la Copa Ecuador se vive en la pantalla de TV Cable. Este miércoles, Liga de Quito vs. CBL, 23 de octubre, 7 y 15 de la noche. Disfruta las semifinales en los canales 216SD o 746HD. Si no tienes TV Cable, llámanos al 600-0101, 600-0101. Llámanos y TV Cable te hará vivir la Copa Ecuador. Bueno, Gabrielita, ayúdeme, hay que hacer pausa, ¿no? Bueno, así es. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más para revisar todo lo de la fecha 28. Muy bien. Continuamos aquí en Estadio TV. Ya vamos a revisar la jornada, cómo se cerró la fecha 28, cómo terminó el partido de esta noche entre técnico y buchurruna, pero antes la doctora Alcíbar también tiene sus recomendaciones. Así es, Rexona Aerosol es superior. Les voy a contar por qué, porque deja una sensación fresca y seca al instante. Ah, qué bueno. Y sí, sí, su tecnología no daña la capa de ozono. Tiene mayor contenido que un rolón. Esto es importantísimo y lo mejor, un precio increíble. Así que te dura muchísimo más. Cámbiate Rexona Clinical Aerosol por solo 3 dólares con 99 centavos. Rexona, no te abandona. Ya mis compañeros están usando Rexona Men y por eso huelen mejor que antes. Muy bien. Bueno. Se cerró la fecha Liga Pro, fecha 28, esta noche en el Estadio Bellavista de Ambato. Técnico universitario goleó al buchurruna tres tantos por cero. Ese resultado lo mantiene a técnico en carrera por no descender. Y está ahí la pelea codo a codo con América de la Capital, restando dos fechas para que concluya el torneo. Los invito a revisar la placa completa de resultados y tabla de posiciones. Les arrancamos. Muy bien. Este fue el partido que se jugó el viernes entre Olmedo y Universidad Católica. 0-0 terminó este partido en el Estadio Fernando Guerrero. En Río Bamba. Universidad Católica que peleando el segundo puesto, ¿no? Con este punto, supera ahora a Barcelona por el resultado que se dio. Independiente del Valle, goleó la Aucas 4 por 0. Partido jugado en el Estadio General Rubi Yagui. Anotaron Dufar en contra, el zaguero de Aucas. Dos tantos de penalti de Pellerano y otro de JJ Gobea. 4 por 0 ganó el equipo de Ramírez. En el Chucho Benítez, el equipo de Guayaquil City contra las cuerdas. En el último minuto terminó perdiendo el encuentro frente al Nacional. Gol de Miguel Parrales al minuto 91. 1 por 0 para el equipo militar. Don Alfred. Sí, bueno, acá hubo empate en Ambato. Macara 1, Deportivo Cuenca 1. Becerra, el gol del Deportivo Cuenca. Y los minutos adicionales, el empate, ¿no? Autogol de Ojeda para evitar la segunda derrota de Macara. Y habrá sido la primera en el Bellavista Ambato este año. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Turbina. Bueno, en el Estadio Casablanca, Liga de Quito empató 1 con Delfín. Nazareno, autogol en el minuto 83. Y Rivero se adelantó al equipo del Delfín a los 63 minutos, ¿no? Ajá. Lucio, Raúl, muy bien. El clásico Barcelona, como lo cual, ante más de 60.000 espectadores, cayó ante el M.L. 0 por 3. Estadio Monumental. Dos tantos de Joao Rojas, uno de ellos de penal. Y el otro de Daniel Angulo, el ídolo del flaco Luis Martín. Gabinita. Bueno, y la fecha se cerró el día de hoy con el técnico universitario 3 por 0 al Mucho Curuna en el Estadio Bellavista. Los goles fueron de Vélez a los 34, Mosquera a los 43 y Zambrano a los 90 más 1. 3 por 0 técnico universitario sigue en pelea por no desentro. Recordar que no se jugó el partido entre América y Fuerza Amarilla porque el equipo de Fuerza Amarilla no tiene dinero para terminar decentemente su participación en este 2019. Así es. Si tuviéramos acá, queridos compañeros, Premier League rusa, donde son 30 fechas, el que más puntos tiene campeón, Macará, ya lo sería, ¿no? Porque tiene 7 puntos más que el segundo y faltan 2 fechas. Pero no lo es, no estamos en Rusia, estamos en Ecuador y habrá que jugar playoff. Hoy por hoy jugarían Macará vs. Emelec, Católica vs. Aucas, Barcelona vs. Liga de Quito e Independiente del Valle vs. Delfín. Probemos que está bien apretado el tema por el segundo lugar, pueden pelearlo. Delfín, Independiente, Barcelona y Católica. Y incluso Emelec, en el caso desastroso que Aucas entra en una racha muy mala, Emelec podría incluso terminar séptimo, ¿verdad? Así que habrá que ver el desenlace de estas últimas dos fechas del campeonato. Como Liga a terminar quinto también. También, correcto. Así es. Vamos a la parte baja de la tabla, productor. El Nacional con 38, Deportivo Cuenca con 36, Guayaquil City con 31, Muchurruna tiene 30. Digamos que ahí están salvados. Acá viene el Olmedo también con 38. También, claro, sí. El problema viene acá. Y el puesto 14 técnico con 23, América con 22 y Fuerza Amarilla que ya está enterrado con 6. Recordar que el reglamento dispone que descienden dos equipos. Uno está seguro, Fuerza Amarilla, y el otro está todavía peleado. El año pasado no va a descienderlo. El año pasado no descienden directamente. Bien peleado va a estar. ¿Por? Porque estos equipos, América y Fuerza Amarilla, según lo que yo pude escuchar, entrarían a jugar con el tercero y cuarto de la Serie B. ¿En caso de que se aumenten 18 equipos? ¿En serio piensan prolongar? No, pero ¿en serio piensan hacer eso? Porque no lo van a hacer. No, hay ahí. 18 equipos, hasta la idea que eso va. No, no, no. Eso no va a pasar. El momento se mantiene el formato, eso sí es segurísimo. A propósito, Liga Pro envió un boletín de prensa, un boletín de prensa en el que indica que se convoca un consejo de presidentes martes 22 de octubre, mañana, quinto consejo de presidentes. Ahí podrían tratarse varios temas importantes como el sistema de campeonato para el próximo 2020. Ah, podría ser cambiado también. Bueno. Muy bien. La recomendación que les vamos a hacer en este momento tiene que ver con el organismo. Devuelve a tu organismo la vitalidad que merece. Ya lo sabes. Ahí lo tienes. Llegó al Ecuador Magnesio Lip de Nature's Garden, la fórmula de magnesio, colágeno y vitamina C, ideal para tus huesos y articulaciones. Mejora el funcionamiento de tu sistema cardiovascular y digestivo y también los niveles de estrés y cansancio. Vive tu día a día con Magnesio Lip de Nature's Garden. Encuéntralo en las principales farmacias y centros naturistas del país en sus dos presentaciones, tableta y solución bebible. Un producto más con la calidad de Nature's Garden. Hasta el cabello se le pone negro ya a Raúl Avilés tomando Magnesio Lip. Ya lo sabes. Bueno, pausa y volvemos con el último bloque de Estadio TV. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa y los quiere aprovechar la doctora para recetar. Así es, porque ya vamos terminando el programa y acá si saben que a mi amigo Alfred le suena la barrera. Pero es por hambre, es por hambre, así que le voy a preguntar. ¿Hambre de qué? A ver. ¿Qué tal? ¿Te gustaría un bolón? Un bolón, claro. Una cazuela. Obvio, pues qué rico. Un cebollado con ajicito. Eso que come toda la noche, que nos manda la fuga. También. También, muy bien. Si a todos respondiste que sí, es porque eres de los nuestros, Alfred. Para los que tenemos el ciflojo, está Vagoepat, doblemente efectivo, digestivo y hepatoprotector. Con Vagoepat cuida tu hígado y mejora tu digestión naturalmente. Así que ya saben, tranquilos. Le duele la barriga no porque se siente mal, sino que tiene hambre y sabe que como toma Vagoepat puede comer lo que sea hasta media noche. ¿Lo que sea? ¿Pero qué? Lo que sea. Lo que sea. Qué bueno. Qué rico. Un banquete va a pegar entonces. Felicidades a una persona, al arquitecto Giovanni Lemos que cumple años. Giovanni Lemos que cumple 28 años. Así que felicitaciones también a una persona que me ha tenido una gasolinera. Tiene como siete saludos. Al señor José Ramírez de la gasolinera de las aguas. Y para Carlos Villasí, Villasí. Saludos a todos ellos. ¿Ah, sí? Bueno, yo quiero enviarle un gran abrazo a un querido amigo, director de Estudio Fútbol, Pancho Limongi, que está cumpliendo años. Un abrazo. Los que hacemos Estadio TV. Gran abrazo para usted, mi querido Pancho Limongi. Un saludo a Guido. Y hoy está de cumpleaños, ¿sabe quién? El Flaco. Está de cumpleaños, El Flaco. Así es que felicidades al Flaco. Pero no este Flaco. Es el Flaco Menotti. César Luis Menotti. Está de cumpleaños. Oye, pero si lo voy a dejar y terminar. Yo sí le decía, uy, pero ¿por qué no me he enterado? Así es. Es el Flaco Menotti que está de cumpleaños. ¿Qué creía que era? Sí, por el Flaco. Y yo decía, pero este Flaco no viene ni emocionado. No, pero si con dolor de coxis tampoco pudiera el baile. Así que tiene... Pero es felicidades para Francisco Limongi. También lo conozco Francisco. Éxitos, bendiciones siempre. Sí, eso es lo para Pancho. Bueno, vamos. Abrazos para todos. Mañana, martes, la seguimos. La pluma. 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 La pluma.